Recuerdo cuando me daba gusto verte Mi sonrisa llevaba tu nombre y el de nadie más Recuerdo cuando me daba gusto oírte Éramos solo tú y yo hace el tiempo atrás Y ahora no quiero intentar No me interesa ni hablar Sé que podría funcionar Pero no lo sé en verdad Porque sé que hay algo en mí Que saca lo peor de ti Sé que podríamos seguir Pero hay algo en mí Que no quiere luchar por ti Lo mejor de mí quiere amarte Y lo peor en mí olvidarte A veces quiero que compartamos culpa Y es que me duele pensar que solo soy yo A veces pienso que la verdad es cruda Pero lo que había aquí ya se esfumó Porque no quiero intentar Ya no lo quiero ni pensar Sé que podría funcionar Pero no lo sé en verdad Porque sé que hay algo en mí Porque sé que hay algo en mí que saca lo peor de ti Sé que podríamos seguir Pero hay algo en mí que no quiere seguir Y lo peor en mí que lo peor de ti Y lo peor en mí olvidarte 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 Y lo peor en mí, olvidar en ti. Y lo peor en mí, olvidar en ti.